¿Ya estás grabando? Hola cacaneros, ya empezó, saluden al cervecero. Alonso dile al chat que haremos hoy. El día de hoy salimos a las calles de Lima con los impresentables en busca de unos buenos tracas. Esperemos no tener problemas ya que Bruno y Galvez aún son menores de edad. Ojalá el cervecero aguante a los tracas jajaja. Mano ni siquiera sé que tengo que hacer. Solo tienes que ponerte pasivo cervecero y abrir la boca como Galvez. Mano ni siquiera sé si entrar a todo a mi boca jajaja tengo miedo. Sucio como te sientes ante esta nueva aventura. Ah verdad, Yol, tienes que cacharte un cabro. Yo no voy a ser... Ni pincho huevón. Habrán traído plata porque acá los tracas son más caros. No importa, Bruno y yo compartiremos al mismo traca ¿verdad? Vamos a destrozar a ese cabro con chatumare. Yol no quiere cacharse al cabro. Yo no voy a hacer esa mierda. Jaja, tranquilo sucio, te va a gustar. Así cayeron, uno por uno, los cinco integrantes de la banda criminal Los Vagos de San Martín de Borres, dedicados al cobro de cupos y extorsión. Ya tía, suelta los cupos o acá mismo te meto fierrazo. Es todo lo que tengo. Ya, ya, zafa nomás. Elviza acaba de comprarnos algodones de azúcar con marihuana. Vamos a bajar Pepa un rato. Bueno mis zapatos estaban 50 soles, pero le regaté a la seño hasta que me lo deje a 10 soles, el pantalón lo mismo, el chaleco si me lo robe de unas donaciones para los niños de puno y la camisa es de mi colegio. En mi caso a las zapatillas se las robe un salazo que estaba en la calle, mi pantalón si es un Calvin Klein baratito nomás, mi polera una pepe jean sencilla y mi poro de quembol que estaba en remate. Bueno en mi caso vine con mi outfit más humilde, estas zapatillas que no me gustan porque me costaron muy baratas, el pantalón es hecho a mi talla, la polera una villagua simple y sencilla y un poquito negro que me va a ver bien causado.